Se cumplen dos años de la matanza de Utoya, la tragedia más grave sufrida por el pueblo noruego desde la Segunda Guerra Mundial. Durante todo el día se han multiplicado los actos de homenaje. El primero, en el distrito gubernamental de Oslo, donde Breivik hizo estallar una bomba que mató a ocho personas. Allí el primer ministro, Jans Stoltenberg, ha instado a sus compatriotas a defender sus valores frente al terrorismo. Nuestro pensamiento está con los que resultaron heridos, con las familias. No debemos renunciar a nuestros valores frente al terrorismo. La respuesta ante la violencia debe ser más apertura, más democracia, pero sin ser ingenuos. Esa sigue siendo mi respuesta. En la Catedral de Oslo, los príncipes herederos, Hakon y Metemarit, participaron en una misa en recuerdo de los fallecidos. 77 personas fueron víctimas, en un día como hoy, de la furia asesina de Anders Berin Breivik, un fundamentalista cristiano y ultraderechista condenado a 21 años prorrogables indefinidamente. Sabes que este día va a llegar y que va a ser difícil, porque en un día como hoy perdiste a un ser querido. Yo perdí a mi hijo. Es difícil, pero al mismo tiempo ayuda a estar aquí, en el lugar en el que todo ocurrió. La última cita ha tenido lugar en la isla de Utoya, donde Breivik se libró a una masacre entre los jóvenes que participaban en un campamento del Partido Laborista. Una herida profunda que el país nórdico intenta cerrar, aferrado a sus convicciones.